Es la reacción de los seguidores del candidato de la oposición en Kenia, Raíl Odinga, al pedido de la coalición a la que representa la Superalianza Nacional NASA de que se le declare inmediatamente ganador de los comicios. El reclamo va dirigido a la comisión electoral, pese a que los resultados oficiales provisionales otorgan una ventaja de 10 puntos al presidente del país, Ujuru Kenyatta. Poco después de la comparecencia pública, miles de ciudadanos tomaron las calles de los principales suburbios de Nairobi, como Matare o Kibera, donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial y militar. Queremos que haya justicia y que Raíl Odinga sea presidente, dice este hombre, mientras este otro aclara que no quieren pelear, pero se pregunta por qué las fuerzas de seguridad están usando balas. Odinga denuncia que unos piratas informáticos accedieron al sistema oficial de recuento de votos, inclinando la balanza a favor del oficialismo. El opositor ya empleó una estrategia parecida en 2007, cuando perdió por segunda vez las elecciones. En aquella ocasión rechazó los resultados, lo que dio pie a una ola de violencia en la que murieron 1.300 personas y que solo se apaciguó cuando fue nombrado primer ministro. Como es posible, se pregunta este seguidor del actual presidente, que después de que los observadores dijeran que las elecciones fueron transparentes, libres y justas, solo una persona diga que estas no fueron justas. La comisión electoral tendrá los resultados definitivos el jueves y aunque el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien actuó de observador, haya advertido en Nairobi de que los conflictos se dirimen en los tribunales y no en la calle, gran parte de la población teme que esta sea su última noche de paz.